Hola, en este video quiero decir gracias Uff, llegamos a los 20 suscriptores Ya después me van a dar plata Y una cosa que me enteré, bueno, nada que me enteré Yo mismo lo hice Ven ese 13 y ese 249 Bueno, y antes estaba en las 12.000 Y ahora estoy en las 13.000 Y doy mil trofeos de la noche a la mañana Porque me regalaron a Estuvo y como tengo un burglas nuevo Los recontra subocupas Tengo a Estuvo a nivel 17 A Edgar a nivel 17 Y no lo mostré, creo, pero me regalaron a Byron Me lo dieron en una mega caja Que es exactamente esta Permiso No, no Poname al barro y paz Recompensas Fue esto A ver, 20 Esta Esa fue La que estaba en la número 10 Vamos a empezar a jugar con Estuvo Después con Edgar Y después Con Con el Ay Con Byron Con Byron Es que se me olvidan los nombres Y la van a recontra matar a esta Yaki Bueno, la Yaki la mata a los otros Es cierto que la Yaki es una copa Te ayudo, te ayudo Te ayudo Aparte me cargas la última Te ayúdame, ayúdame Pero ayúdame, pedazo de vaga De seguro se fue corriendo No se porque No se porque Somos, somos, somos Somos Un saludo Corre Chorra Corre Corre por tu vida, capo Corre por tu vida, capo Corre por tu vida, capo Yaki no tiene nada de vida, bro Si fueron bien No le curaría No le curaría Oh, que rico Que rico Que rico Que rico La 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 que rico No, 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 no Había tres en un espacio cerrado Como un hombre Cúrate Cúrate Piro, corre No, es cierto que mi amigo no sabe lo que es correr No, María Teresa de Calcuta Ahora se me perdió en la hierba No sé dónde está Bueno Aparece ahora, basura Pensé que era una piper Vení por acá Te matan Diez mil de vida No sé cómo mi compañero llegó a sacar más o menos eso En poco tiempo No, 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 no Me tiraba creo que Tres básicos y me mata Tres básicos y me mata Estoy muerto Si me toca, estoy muerto Si me toca, estoy muertísimo El pepe El pepe Tú, 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 tú Tú, tú, tú El pepe Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alejate, alejate, alejate Son 200, Rubio Son 200 Una jelly con 8 puntos Un premio Oscar Que me vayas a dar uno solo El pedazo es Corea Humana Secris Pin 2.0 ¿Quién se llama así, bro? Nadie No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Creo que este es el único brawler que no le teme nada O sea, soy un ídolo, soy un ídolo, soy chino Oye, eso es la cita Ah, es el mismo Edgar Me asusté por un momento Me asusté por un momento, esquíme Ojo, Tomá Qué rica, billuja Epa Seis puntos Salí corriendo, bebetá Jodiste Eh, hijo de puta ¿Cómo, qué? Ah, hijo de puta No lo vi ¿Cómo iba a saber que estaba ahí? Estaba re escondido el chabón Va, sí, ponete entre medio de los juegos de barro ahí Parado Yo no juego con Gales Bueno, me he ido primero ¿Qué es eso de acá abajo? ¿Qué es eso de acá abajo? No me van a hacer un sorete Bueno, no me van a hacer un sorete Bueno, voy a jugar con... Con Edgar, con Edgar, con Edgar Porque recién no he visto Lo he estado ocupando hace... Una semana Hace una semana Uepa ¿Qué pasó, capo? Siento que a ti los curas Se me olvidó Y eso es lo malo algunas veces Que cuando curas a los enemigos Tú tratas de pegarle a las cajas de eco Por ejemplo, así Y entonces le pegás a tu compañero Y lo vas a asegurar No me dejo dis... No me dejo dis... Corre 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 por tu... Corre por tu vida Tu vida está dependiendo... No me acuerdo cómo se hacía La pl... La pl... La... La plata... La... La pl... La pl... La pl... La pl... La pl... La pl... La plata... No... No... Se ha retrabado La plata no será felicidad Pero al ver a gustar, sí ¡Hueva! ¡Huetito! 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 ¡Corre! ¿Por qué no serás útil? ¡Qué estúpido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te quita a mí! ¡La boca me ha golpe! ¡La avaricia te mató! ¡Te mató la avaricia! ¡Hijo de puta! ¡Re directo! ¿Por qué me avaricia esto? ¡No! ¡Lo mató la avaricia! ¡La Jessy! ¡Qué me la van a matar en 5 segundos! ¡Si miran mi vida! ¡El que me van a matar van a ser a mí! ¡Y ella tiene que ir a 4.000 de vida! ¡Yo tengo 2.640! ¡2.640! ¡Vosco! ¡No me ha dejado César ahora! ¡Hijo de puta! ¡Cúralo! ¡Si no lo cura a él, lo mató a él! ¡Venga acá, hijo de puta! ¡Venga a salir uno de ahí! ¡Yo conmigo conmigo! ¡Cómo bien se iba a saber que me venía un huetazo en toda la jeta! ¡Cómo me vio el tipo ese que es adivino! ¡Uno! ¡Volando a adivinos! ¡Acá hay un genio! ¡Es un lobo y tal! ¡Es una Max! ¡Ve! ¡Se me pone enfrente y lo cura a él! ¡Eso es lo que les digo! ¡Nada de otro sabía! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Tengo! ¡Compá! ¡Ayúdame! ¡Tengo mil de vida, hijo de puta! ¡No seas tan hijo de puta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me llega a pegar ese enano y nos mata! ¡Ayúdame! Hay que ser un puerco, marrano, hijo de cuca Tampoco es tan malo, hijo de puta Me encantaría que me hubiese... Y encima pone sticker en mitad del... De la hierba, ¿no? Es que te pueden ver, pedazo de adoptado ¡Ayúdame! 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 ¡Checlir, puto! Sí, pero a él no lo matan Lo único que lo matan es a mí Y el otro tipo va a pensar que... Estefi, este fierrazo, puto... ¡No, no! ¡Mátalo! No, tengo miedo, mamá Hay una... Hay una... 10 puntos de fuerza, 8 Me llega a ver, me mata Me llega a ver, me mata Me mata Me cortan la ciudad En 50 partes Me piso una mina De seguro está por ahí cerca el vos Hijo de puta No tengo punto de fuerza Me regalás algunos 3 Lo único que tenía Y vos no se pueden regalar Me mató de... Me mató de un cucharazo Me mató de un básico Va, premio Nobel Metanme acá al video Porque ya se hicieron los 10 minutos, guacho Los 10 minutos de anuncio Chao